Inspecciona el área y asegúrate que esté nivelado y que no haya líneas de cable o cualquier otra obstrucción. Remueve el pasador de bloqueo de la parte de al lado del polipasto. Asegúrate que el camión esté estacionado y eleva el polipasto y la carrocería de 35 a 40 grados o de 1 a 2 pies de la cabina. Deja ir el gancho del cable hasta que los rodillos de la carrocería toquen el piso. Cuando los rodillos de la carrocería toquen el piso, lentamente maneja hacia delante mientras sueltas el gancho hasta que todo el cuerpo de la carrocería esté completamente en el piso. Maneja hacia delante aproximadamente el piso. Maneja hacia delante aproximadamente el piso. dos pies mientras sueltas el cabrezante. Pon el camión en reversa y muévelo hacia atrás un poco para dejar que el cable esté un poco flojo. Estacione el camión y bájate. Ahora desconecte el gancho de la carrocería y coloca el soporte en el polipasto. Ahora baja el polipasto y listo. ¡Gracias por ver el video!